No estoy asando. Fíjense que a esta hora se encierra un buen el calor aquí en mi cuarto. Preocuro no estar a estas horas porque si entro a las 5, a las 5 y cuarto y está haciendo un buen de calor. Entonces yo creo que ya en un ratito y yo creo que ya en un ratito me voy a correr. Nada más que bajo un poco, un poco el sol porque si está muy muy feo. Si, si está muy tenoso. Entonces creo que baja un poquito y ya nos vamos a correr un rato. Muy bien pues ya llegamos aquí a la unidad. Allí venimos un poco más temprano. Son las 6 y cuarto. Y ahorita está bien el clima. Fíjense que por lo regular me gusta venir a caminar en las tardes porque el clima está súper relajante. Y en las mañanas como que siempre está más para hacer ejercicio. Pues ya vamos a correr. O sea, 20 minutos. Oigan, fíjense que ya llegué. Y al último ya cuando venía, había un partido de unos niños y estaba bueno. Iban 1-0 primero y después los uniformes blancos remontaron. Bueno, empataron y después remontaron. Y había uno de ellos que era el más chiquito, el más pequeño, pero era el que mejor jugaba. Fue el que dio el gol del galo. Entonces ahí estuve viendo un rato el partido. Pues se puso bueno. Estaba padre. Y pues ya. Esto fue todo mi día. Ya que se iba a acabar la semana. Y pues la mayoría de los días que he ido a correr solo falté, creo, el martes. Pero fue porque fuimos a vaciar nuestro contenedor. Y la verdad es que sí me ganó un poquito la flojera. Pero la próxima semana iré en las mañanas y en las tardes no solo como ir a caminar o algo tranquilo. Aunque la idea también es ir en la mañana al gimnasio y en las tardes salir a correr o caminar un rato. Pero pues también quiero empezar a agarrar condición porque si está medio feo, regresar así de lleno. Y pues nada. Espero les estén invitando estos pequeños vlogs que a veces no sé qué decir y qué contarles. Y pues nada. Nos estamos saludando y nos vemos mañana. Bye.